En la Romana, la mañana de este jueves, nuestras cámaras llegaron al lugar donde se reúnen los camiones que recogen los desechos sólidos de la compañía Peter Global, también los que tiene el ayuntamiento. Conversamos con Alejandro Ferreira encargado de limpieza. ¡Veamos todos los detalles! Los camiones del ayuntamiento, los camiones de Peter Global, el día de hoy estamos supervisando, nosotros como medios de comunicación, si ambas partes están cumpliendo, ¿cuántos camiones deben estar aquí de Peter y vemos lo del ayuntamiento? Claro. Bueno, nosotros de la empresa que tiene el ayuntamiento, los camiones pequeños, tenemos 10 camiones, trabajamos con eso diario, en rutas fijas que le tenemos, y lo de esta compañía de los camiones grandes, que es la Peter Global, eso lo entregan 10 camiones diarios, que también lo estamos utilizando para todos los barrios de la ciudad. Lo tenemos dividido de que los pequeños hacen el centro de la ciudad para evitar los tapones, y como lo hacemos tan temprano en la mañana, y los grandes los tenemos diseminados en todos los barrios de la ciudad, exceptuando la parte de Bancola y Catanga, y esa parte que lo hacemos con los camiones. ¿Están cumpliendo ambas partes todos los días? Sí, los camiones después que yo entregué, que yo estoy aquí desde el 25 de abril, todos los días nos entregan 10 camiones. De Peter, ¿el contrato es titular 10? Bueno, no te puedo decir el contrato, porque esa parte es administrativa, yo solamente me encargo de la limpieza de la ciudad, pero me entregan 10 camiones, hay ocasiones en que puede dañarse uno, pero lo reponen o lo reparan, y mantenemos comunicación. Muy bien, ¿el nombre es suyo? Alejandro Ferreira. Muy bien. Estas fueron las declaraciones de Alejandro Ferreira, encargado de limpieza del municipio Cabecera, donde manifestó que está recibiendo, los camiones de Peter Global diariamente, desde que inició en su cargo, yo soy Adonis Quevedo.